Vale, mirad, hoy hemos ido a la pescadería, como me gusta hacérmelo a mi Mis chicos de la pescadería lo hacen fenomenal, pero es que de vez en cuando me gusta recordar Y ya tenía un cajón muy majo, bien de precio, y lo voy a hacer adobado Vale, enseño un trocito y luego hago el otro para que no se haga tan largo Vale, ahora de aquí haré taquitos, le quitaré esta piel, taquitos y al adobo que luego os enseñaré Y lo siguiente, mirad que cola de merluza tenía hoy, solo colas, sin cabeza Voy a quitarle también la piel y la espina Os enseñaré un trocito y yo luego he seguido con el otro, vale No se hagan tan pesados Ni largo el vídeo Vale, esto sería media y media Y ahora lo vendrá aquí Y ahora pues Vale, vamos a ver Vale, vamos Bueno Ya lo hemos quitado la piel Y ahora de aquí pues haré como unos Tres Y tres que haremos de la otra Y el cajón a taquitos lo adobo Y ya os lo enseño todo una vez Cocinado Vale, veis Ya lo tengo cada uno en su Este ya está el cajón preparado Veis, son trocitos pequeñitos Para el adobo que luego lo prepararé Y esto es para harina y fritos O harina y huevo y fritos Está espectacular el pescado y el precio Venga, pues vamos con el adobo del cajón Vale, ya lo he tenido, lo he dejado un ratito con sal Para que cogiera el sabor de la sal Y ahora lo que vamos a necesitar Es aquí No sé si lo veis Esperad a ver Vale Aquí adentro tengo un ajo Que es bastante gordito Voy a ver si lo puedo Vale, con el prensador del ajo Ya lo he chafado Este ya lo dejo aquí para Voy a buscar una Una cuchara para remover Vale, ya lo dejo aquí adentro Porque aquí iremos poniendo el resto El ajo me ha sacado, ya está aquí adentro Aquí tengo el cajón Aquí tengo esta taza Con, bueno, ahora Menos de un dedo de De vinagre Aquí tengo el pimentón Aceite que le voy a echar Ya un poquito aquí No mucho, vale Un poquito para que me ayude a Y ahora de esto que me trajeron Los reyes magos De oriente Bueno, pues mi hijo El rey mago Me hizo esta caja de De especies Con la tabla que hay allí detrás Que a veces ya la habéis visto Bueno, aquí tengo para espaguetis Para churrasco Para ensaladas Pimienta rosa en grano Mostaza O sea Mostaza amarilla semilla Esto es una cremita Un bote de crema Que es para limpiar la tabla Y aquí tengo Oñoras y pimientos choriferos Vale, pues todo esto Venía en esta cajita Y he usado algunas Y ahora vamos a usar ¿Dónde está? El del adobo Del pescado ¿Vale? Todas estas aquí otra vez Esto aquí Y ahora usaré Un poquito de Bueno, pimentón Creo que este no lo voy a usar Porque este veo que ya trae Lo que pasa es que Las letritas están pequeñitas Que no la puedo ni leer Porque tampoco la tinta Que digamos No es muy Muy buena Voy a ver si lo puedo abrir Bueno, lo corto Vale Ahora hay que cortarlos Que está La parte de arriba Estaba quemada Y te doy con eso Fijaros, eh Venga Vale Bueno, pues ya tengo Este poquito del aceite Con el Mmm Voy a echarle Como una cucharada Y media Poco más o menos Pongo aquí Que no se me caiga Esto lo voy a Remover aquí bien Lo echaré allí Con el ajo Como la sal Ya la tiene el pescado Ahora Yo voy a introducir El El pescado aquí Ay, me falta un poquito Que veo que aquí no lo trae Ahora lo pondré Ahora lo añadiré Una pizquita de De orégano Vale, todo esto Ahora lo dejaré aquí Que se Que se Que se macere Esto aquí Un rato Ahora lo menearé bien Por no hacer muchos Churretes Ahora le echo Un poquitín de orégano Y lo muevo bien Y lo dejaré hasta mañana Que entonces mañana Será pasado Por harina Y frito Vale Cuando lo tengáis frito Os pondré un Un platito aquí también Para que lo veáis Bueno, pues aquí tenemos ya La merluza Que la he hecho al final En El lomito Sin ninguna piel Ni espina Pues esto es La merluza Y ahora yo me queda Aún freír el El cazón Y aquí Ya son los trocitos Del cazón Que aún queda un poco Que se está friando Pues bueno Este es el resultado de hoy Espero que os guste El cazón El cazón El cazón El cazón El cazón Gracias por ver el video.